Hay orígenes, nos faltaba lo último de orígenes, orígenes como maestro y orígenes como apologista. Recuerden que nosotros estamos viendo ahora orígenes, vamos a ver a Tarturiano, ninguno de ellos es padre. Pero sí fueron pensadores muy importantes, que tallaron mucho la Iglesia y por eso los tratamos. Para ser padre se guardan las normas. Antigüedad, que Dios la tiene. Ortodoxia, más o menos. Santidad, no. Entonces, vemos a orígenes como maestros. Vamos a ver como maestros y vamos a ver un conflicto que se va a generar, que es también una constante en la Iglesia. Teniendo orígenes que lo teníamos como que, primero se acuerdan de la Escuela de Alejandría, lo teníamos como catequista. Pero poco a poco, él vio que tenía que confrontarse con filósofos, con herejes, y ya no podía confrontarse desde su ser catequista. Entonces, orígenes decide rápidamente transformarse también en filósofo. Recuerden que el prototipo del hombre importante, digamos, es el filósofo. Recuerden que dijimos, acá o en la Ostra, no sé cuándo, pero dijimos que cuando iconográficamente quisieron representar a Jesús, una imagen de Jesús, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que esculpieron en los árboles? Culpieron a un filósofo. Un filósofo o un médico. Por lo tanto, era un símbolo. El filósofo es el referente del pensamiento y de la cultura. Por eso él decide transformarse en filósofo, suponiendo, suspendiendo temporalmente su actividad catequística, y bajo la tutela de Amonio Saca, pronto se transformó en el padre del neoplatonismo cristiano. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Acuérdense entre las dos escuelas, la Escuela de Antioquía y la Escuela de Antioquía, y la Escuela de Lejanía adhería al platonismo, al platonismo. Por eso va a ser el exponente y el padre del neoplatonismo, y acá va a surgir el neoplatonismo, y el padre del neoplatonismo cristiano, va a ser poligenio. Transformó la Escuela Catequística, entonces, en una suerte de academia o universidad católica, donde se enseñaban todas las materias, pero todo en función de la teología. Es decir, la filosofía en la Iglesia, a partir de ahora y adelante, y ahora mismo, tiene su valor propio, pero sin llegar a ser, como se decía antes, en Chile la teología, o sea, la sierva de la teología, porque tiene peso propio, pero la Iglesia la estudia en función de la teología. Esto ya lo vimos cuando, en todo ese proceso de la helenización. Él fue el primer cristiano en obtener el reconocimiento de su alta preparación científica. El primero en ser respetado, aún por el más competente adversario. Es decir, ¿orígenes qué hace? Logra una excelencia que le permite confrontarse con los hombres del pensamiento de su época no cristiana. Esto es muy importante. Es muy importante. Es muy importante para el laicado, es muy importante para los pastores. Si el pastor no tiene excelencia en su preparación, cuando tiene que dialogar con alguien que tiene excelencia en su materia, es devaluado. Y solamente, ¿qué le queda? El sustrato religioso, mistérico, que es el hombre que hace a ritos. Y con lo cual nos vamos a hablar. Entonces, igual que todo eso, a mí esa es válida, los sacramentos son válidos, pero no es un referente para iluminar el pensamiento, la situación, la cultura. Esto es grave, porque él se devalúa y sufre el ministerio. Bueno, pero lo mismo acá. Es decir, evidentemente que todos nos iban a ser orígenes, pero orígenes adquieren excelencia y eso le permite el diálogo con los hombres del pensamiento. Pero además que se lo tengan en cuenta, que se lo tengan en cuenta. Pero bueno, no todos fueron fascinados por orígenes. Y aquí que viene el conflicto. El obispo local, el obispo de Alejandría, comienza a no ver con ojos de simpatía a orígenes. Justo en el momento en que la escuela estaba logrando su mayor éxito y era por lo tanto celoso de su propia libertad académica. El obispo de Alejandría, que se llamaba Demetrio, que se preocupaba también por su propio éxito, empeñaba en extender la influencia, puede ser el conflicto o la confrontación permanente con la iglesia de Antioquía. Eran dos sedes que se disputaban poder. Entonces, el obispo va como queriendo tener todo bajo su dominio. Entonces, con la escuela también. Y es ahí donde comienzan los conflictos con orígenes. Los conflictos con orígenes, entonces, vienen. Primero, porque Orígenes quiere tener autonomía y no depender del obispo. El obispo porque no quiere que haya un espacio de tanta excelencia que no dependa de él. Y eso hace que Orígenes tenga que dejar la escuela y va hacia Palestina. El Palestina ha recibido, se lo ordena a Presbítero, y va a tener su sede en su biblioteca en Cesarea Marítima, acá. Este conflicto va a ser una constante diferencia entre teólogos y magisterio. Entonces, ¿cuál es el espacio que el teólogo tiene como espacio de autonomía? El teólogo puede investigar todo lo que quiere investigar. Lo que nos puede hacer es enseñar a lo que investigar. Después, de acuerdo al método de la teología, la teología tiene un método, la ciencia también. El método de la ciencia es experimentar, para el microscopio, ver, analizar, ¿no? Entonces, cuando se repite una cosa, se saca una ley científica. Uno A con venta C. Es una ley científica, ¿no? Tiene un método. La teología también tiene un método. Entonces, el teólogo investiga con el método propio de la teología, y es lo que tiene que hacer. Decirle al magisterio, esto es lo que investigue. Y el magisterio dice, sí se puede enseñar. O, esto no hay que enseñar. O porque no es verdad, o porque hay error, y es ahí donde el conflicto se da constantemente. Bueno, acá comienzan ya estos conflictos, ¿no? Esto tenemos el origen del maestro, que va a seguir creciendo en todas las zonas, porque va a tener muchísima autoridad. Y también va a ser una persona conflictiva, de tal manera que hay concilios que lo condenan. Pero también es un apologista. ¿Qué es el apologista? El apologista es aquel que defiende. Nuestra predicación, durante mucho, mucho, antes del concilio, era muy apologeta, muy de probar lo que creemos. Probar lo que creemos. O sea, decimos, digamos, nosotros era así muy apologeta, ¿no? Y decimos, nosotros tenemos que probar la exigencia de Dios, tenemos que probar esto, tenemos que defender la fe frente al ataque. Comienza la etapa de los apologistas. Orígenes, ¿no? La gran obra apologética de Orígenes siempre es el respuesta a alguien. Contra alguien. Entonces, contra censo. El censo es el que atacaba la doctrina cristiana, entonces él responde y escribe el contra censo. Que consta de ocho libros en los que vienen refutados, una por una, las acusaciones que el filósofo pagano, Celso, había hecho cristianismo. En un polémico libro titulado La doctrina verdadera. Después viene, le toca vivir persecuciones a orígenes. En una de ellas muere su papá, su padre, y esto ya lo mencionamos. Y hay una exhortación al martirio, muy linda, que lo escribe a su padre. Él mismo sufre la consecuencia del martirio, no muere, pero sí a causa de las heridas del martirio. La persecución suele solucionar los problemas a veces intraeclesiales. Entre Hipólito y Conciano, se crean, Hipólito, se creen que el prefítero, Conciano es el Papa. Hay un conflicto acerca de la reconciliación de los que apostatan, los que dejan la Iglesia, y que es solucionado por el martirio. Ambos mueren el martirio, por eso San Agustín describe este propósito y dice si en esta niña fecunda había algo que podar, el Padre Celestial lo purifica con el martirio. Bueno, hasta acá tuvimos una Iglesia cuyo desarrollo básicamente es este, la Iglesia Oriental. La Iglesia que piensa en griego, habla en griego, fíjense que todos los concilios, Nicea, Macedonia, Constantinopla, este es el epicentro. Acá está, diríamos, el epicentro de la vitalidad de la Iglesia. De acá para acá no, están todavía milionarios, tenemos todos los pueblos barcos, la Gata, la Galia. Acá, por eso no hay conflictos, los conflictos doctrinales son acá, no acá. Pero tampoco tenemos teólogos, no tenemos ni grandes teólogos. Tenemos uno, pero que he venido de Oriente. O sea, todavía tenemos... Y entonces comienza, salvo el León, que viene de León, que viene de Oriente, comienza Occidente lentamente a despertar. Por eso lo que vamos a ver en este capítulo quinto es los inicios de la literatura y del pensamiento en la lengua latina. Hasta ahora el mundo fue griego. La lengua fue griego en Covinedes, en la época de Alejandro Mambri. Ahora poco a poco va a aparecer otra cultura, la nueva cultura, que va a ser la cultura latina, que va a comenzar a pensar en latín, va a comenzar a hablar en latín. Por eso en un momento determinado San Jerónimo dice, vamos a traducir la Biblia a la lengua popular, a la vulgar, a la del vulgo, que traduce la Biblia. Que es la famosa Vulgata, que es el referente cada vez que ahora, no hace tanto, se terminó de revisar toda la Biblia. Se creó un monasterio en Roma, nada más que para revisar la Biblia. Y estuvieron décadas y décadas y décadas hasta que se terminó de revisar de vuelta toda la Biblia, desde la Biblia con los textos originales. ¿Por qué la Biblia? Porque va surgiendo una nueva cultura, que es la cultura latina. En la cultura latina, entonces no tenemos teólogos, no hay teología occidental todavía, pero poco a poco va surgiendo la teología en occidente, una gran rapidez, una gran vitalidad, con algunos problemas, el milenarismo, el montañismo, que es una corriente que hoy la llamaríamos muy de derecha, intransigente, dura. Esta sería esa corriente milenarista, esa corriente montañista. El primero que vamos a tratar es un personaje. Es un personaje porque es alguien que se convierte a los 40 años, que se convierte a la Biblia, una lumbrera, hace aportes muy importantes, pero termina fuera de la Iglesia, que es tertuliano. El tertuliano se lo conoce por una frase, que generalmente lo citamos, a veces no sabemos si es tertuliano, que es sangre de mártires, semillas de lobos que queríamos. Y eso marca, justamente, la espiritualidad de la Biblia. El tertuliano se convierte a los 40 años y se convierte a causa del testimonio de los mártires. Como todo converso tiene una psicología especial. Converso, digamos, es espiritualmente alguien excitado y a veces muy intransigente. Es decir, el que viene desde chico, bueno, vive con naturalidad su fe. El converso de pronto lo descubre todo el mundo y a veces se le faltan matices. Entonces, un poco lo que pasó ahora con el tertuliano. Activos 396 y 221. La primera gran figura del pensamiento cristiano. Nace y crece como pagano. Se convierte a lo contrario y muere montañita. Que es, básicamente, una corriente de espiritualidad más que una elegía. Así que, duro, intransigente. Fue el testimonio de un mártir que conquista del tertuliano a la fe. A partir del mismo día de su conversión, él se transforma en un apóstol cristiano de la intransigencia. Esto es una corriente muy marcada en la Iglesia de esta época. Era su intransigencia. Y yo, los diez años más tarde, que era tan impresionada, tan impresionada de la inquebrantable espíritu del montanismo, en Roma se transforma en el mismo montanismo. Lo que motiva el estudio del tertuliano, entonces, ¿qué es? En la teología cristiana es que elaboró con gran originalidad en África, pero en África, en esta zona de África, ¿no? Acá está, esta África es occidental, está muy oriental. Por eso Agustín es padre occidental, a pesar de estar en esta África pro consular, aunque era parte sur del Imperio. Él va a elaborar una teología cristiana, original en África, que le vale, por la que se le vale, el título de fundador del pensamiento occidental cristiano. Nada más ni nada, ¿eh? Fundador del pensamiento occidental cristiano. Que va a ir creyendo hasta llegar a un momento de oro, que es Agustín. Después de Agustín comienza la decadencia de la patrística y, por tanto, de la patología. Esto va a ir creyendo hasta llegar a San Agustín. Voy a decir que nosotros arrancamos de los padres apostólicos, que eran pastores, ¿no? No se proponía esa teología. Pero poco a poco va adquiriendo excelencia el pensamiento cristiano. Vimos el crecimiento de Oriente, ahora no de Occidente, el latín. Antes de tertuliano, los cristianos de Cartago hablaban latín, pero su cultura era griega. Por lo tanto, las corrientes teológicas de la metrópole venían de Oriente. Bajo el flujo de tertuliano, al contrario, la teología africana estaba destinada a transformarse en latina, en su esencia más profunda, dejando de lado, en su radical latinización, la Roma cosmopolita y yo le digo cosmopolita. Fíjense entonces que el pensamiento, la teología latina comienza en África y no en Roma. Y poco a poco va avanzando y haciendo eclipsar la cultura dominante que era la griega, el modo de pensar dominante, la lengua dominante que era la griega. Es una cultura hebra-regente, la cultura latina. ¿Cuáles son las características de la nueva teología de tertuliano y el abogado? ¿Cuáles son las nuevas características de la teología latina? Primero, el vocabulario. Él se niega a usar conceptos griegos y se niega a traducir conceptos griegos. Por lo tanto, va a recrear conceptos latinos para hablar de la teología. La franquina latina. Él usaba la palabra consustanciales. La palabra consustancial en griego era el homousius. Nosotros, cuando usamos el creedoniceno, decimos consustancial. El hijo es consustancial al padre. O sea, no va a usar el homousius. Pero, inclusive, el consustancial es anterior. Mucho antes que los griegos tuviesen el término correspondiente de homousius. Primero la terminología, eminentemente latina y no griega. Después el tono jurídico. Eso va a ser una originalidad. Que va a desconcertar a los heredos. Que va a desconcertar a todo el mundo. Porque nadie había utilizado conceptos jurídicos aplicados a la teología. El tono jurídico del vocabulario es otra de las características. Su cabalos de batalla contra los heréticos, contra los herejes, eran lo que en términos legales es llamado como prescripciones. Que ahora lo explicamos. La aplicación cristiana de este término, por texturiano, se puede sintetizar así. Estaban los marción y los herejes que disputaban a la iglesia de los obispos, la iglesia, la correcta interpretación de la escritura. Nosotros lo pasamos a nuestro problema. Viene un evangelista y nos dice, ustedes no entienden nada. Acá dice esto y le interpreta, ¿no? Es lo mismo que pasaba con marción y los herejes. Decían, nosotros interpretamos la iglesia de los obispos, interpretamos. ¿Cómo solucionamos el problema? Y tertuliano aplica términos jurídicos al teórico. Y nosotros lo entendemos para los terrenos. Pero también tertuliano lo aplica acá, a la escritura. Él dice, tertuliano aludiendo a la antigüedad de la iglesia de los obispos, que no se puede dudar. La iglesia católica, los apóstoles, San Clemente Romano, hasta ahí no se puede dar cuenta de que la iglesia de los obispos surge de Jesucristo, surge del colegio de los apóstoles. Entonces, aludiendo a eso que es aceptado, aludiendo a la antigüedad de la iglesia de los obispos, su relación, sus lazos con los apóstoles, que recibieron la enseñanza de Cristo, entonces aplica el principio de estas prescripciones, aplica el principio del Derecho Romano, que afirma que la posesión anterior e ininterrumpida de los bienes funda la posesión de los bienes. Lo pasa con un terreno. Si yo logro decir, me ocuparon un terreno, a mí me ocuparon dos terrenos, yo tengo que probar la antigüedad de la posesión y la forma ininterrumpida de que yo poseo ese bien, para decir que el bien es mío. ¿Me explico? ¿Y eso él lo aplicaba a los bienes? Entonces dice, la posesión anterior e ininterrumpida de los bienes, funda la posesión de los bienes, él. La posesión anterior, nosotros tenemos la Sagrada Escritura de la Iglesia de los Apóstoles. En forma ininterrumpida, sí. Luego, el bien es nuestro. Nosotros lo aplicamos, el bien es nuestro. No, acá, acá, entonces ustedes dicen, muy bien, no le digan tertuliano, no le digan nada. Claro, pero pueden decirle esto. Muy bien. ¿Quién le dijo a usted que eso es palabra de Dios? ¿Quién le dijo? También le tengo que decir. ¿Cuándo se fundó su Iglesia? Hace 60 años. Más. Hace 500 años. ¿Pero quién le dijo que palabra de Dios? Porque hace 500 años, hay mil 500 atrás. Y ellos tienen que decirle la Iglesia. ¿Qué Iglesia? La Iglesia de los Obispo. La Iglesia de los Obispo. Que dijo esto. Estas Escrituras son falsas, estas son inspiradas. ¿Quién lo dijo? La Iglesia de los Obispo. La Iglesia Católica. Entonces, si usted le reconoce a la Iglesia Católica, semejante autoridad para decir que usted acepta que esto es palabra de Dios por la Iglesia Católica, hay que se coerir y decir, yo meto que la Iglesia Católica. Bueno, yo paso con esto. Es decir, el argumento de tertuliano lo aplicamos a nuestra problemática hoy, ¿no? Pero bueno, lo importante es el vocabulario latino, el tono jurídico. Entonces, bueno, el tono jurídico aplicaba esta argumentación, o eso argumentaba tertuliano, los heréticos abandonen inmediatamente su pretensión de leer la Biblia de un modo más correcto de lo que lo hacen los obispoes, o de lo que lo hacen los obispoes católicos hoy. Esta es una verdadera actitud jurídica, y esto desconsolaba a los pobres heréticos que jamás habían considerado la teología desde el punto de vista legal. Y una tercera característica. En la visión de tertuliano, Dios se transforma en legislador y juez. Otras dos importantes observaciones quedan por hacer a propósito de tertuliano. Como filósofo, él tiende al estoicismo. El estoicismo es una escuela filosófica, ¿no? Que, bueno, que tenía elementos valiosos, como el desprecio por la riqueza, ¿no? El sufrimiento, asumir el sufrimiento, morir estoicamente, ¿no? Pero eso, bueno, evidentemente que el cristianismo no es el estoicismo. Hay un valor salvífico del dolor, porque el dolor no tiene valor propio. El dolor tiene valor en la medida en que fue asumido por Jesucristo de la Cruz, y es un valor, tiene valor redentor. Uno no puede buscar el sufrimiento por el sufrimiento, ¿no? Bueno, tertuliano es influenciado un poco, como filósofo, él tiende al estoicismo. Sin sentirse comprometido con él. Considera, como otro complemento de Alejandría, él considera las ciencias profanas y la filosofía necesarias para el estudio de la fe cristiana. Porque algunos padres van a decir, la filosofía griega es la madre de todas las herejías. O sea, ¿para qué estudiar? No hay que estudiar. Los desafíos que nos presenta la ciencia no hay que enfrentarnos. No, no. Entonces, tanto el estudio de las ciencias profanas y la filosofía son necesarios para el estudio de la fe cristiana. Entonces, estos son los grandes aportes de tertuliano. Y, por último, las obras. Fueron muchas ricas en doctrina y la autenticidad de la fe cristiana. ¿Cómo? Nosotros dijimos que el comentario más antiguo del Padre Nuestro en griego era de origen. El comentario más antiguo del Padre Nuestro en latín es de tertuliano. Escribió sobre el autismo, sobre la penitencia. También él es apologista. O sea, escribe un contramarción, que es el enés con el cual él se confronta. Tertuliano echa los fundamentos, y esto es muy importante, porque esto va a ser una temática que va a ir creyendo hasta San Agustín. Él va a echar los fundamentos de la Teología Trinitaria de la Iglesia Latina. Miren que San Agustín aparece siempre con el corazón en llama, y un libro que es el Tratado de Trinidad, el Tratado sobre la Trinidad. Bueno, él, el tertuliano se le pone los fundamentos de esa Teología. La fórmula de definir la Trinidad como una naturaleza en tres personas. Representa una adquisición definitiva contra el monarquianismo, que decía que la Trinidad era una monarquía, que era el Padre, de la cual dependía el Hijo y el Espíritu Santo. O el modalismo, que decía que la Trinidad es tres modos distintos de aparecer en el mismo viso. Modos distintos que son modalistas. Ni monarquianismo ni modalistas. Es poner los fundamentos de la Teología Trinitaria. Una naturaleza en tres personas. Este es el gran aporte de Tertuliano. Tertuliano, lamentablemente, termina fuera de la Iglesia, termina montañista, duro. Pero hay que acudir a él por estos aportes, no porque sea estrictamente Padre de la Iglesia. Bueno, la batalla, vamos a ver a Cipriano de Cartago. Cartago, ustedes recuerdan de acá, Cartago era más importante que Roma. Recuerdan la guerra entre Roma y Cartago, la guerra de destruir sí o sí Cartago, Maníbal, las famosas guerras púnicas. Agustín era púmico. Por eso los romanos apreciaban a los púmicos. Eran romanos, pero púmicos. Por tanto, tenían un lenguaje, tenían las guerras púnicas. Eso Agustín lo sintió siempre, ¿no? Es una especie de, hoy diríamos, como se dice, discriminación. Bueno, Cartago era muy importante. Activo Cipriano de Cartago en el 301, 249 y 258, Cipriano se encontró guiando una comunidad importante. Cartago fue destruida y construida como ciudad romana. Esto solía nacer, lo pasó a Jerusalén. Lo después destruía totalmente y fue construida como ciudad romana. Con las dos calles importantes, el Cardo, ¿no? Hoy todavía, todavía se pueden ver, hasta donde llegaba la Basílica de Santo Sepulcro, que era una calle importante que la dividía en dos, con columnas. A veces puede haber alguna columna. En esta ciudad que habrá caótica y medieval, en el cruzado. En este país correspondía Cartago actual. Y esto que es Túnez, ¿no? Túnez, a Túnez. Túnez, ¿no? Túnez. 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 Frente, junto a... Frente a Sicilia. Arrillento. ¿Eh? ¿Quién hizo el Cartago oeste? Claro. Había que destruir el Cartago. Esa frase famosa, ¿eh? El esta, Cartago oeste. Por el comercio. Hay que destruir Cartago porque tiene una potencia económica que se oponía a Roma. Y Roma la construyó. Y reconstruyó una ciudad, evidentemente, romana. En esa comunidad hay una comunidad cristiana, que vivió momentos dramáticos de su historia. Que vamos a... Convertido del paganismo. Tenemos entonces esta gente que ya viene del paganismo. Viene del paganismo. Y él se define de una manera muy linda. Dice que era forastero de la verdad y de la luz. Era forastero. Estaba lejos de la verdad y de la luz. Era un forastero. En el que había recibido... En esta... Fuera de la fe cristiana. Había recibido una refinada educación literaria. Apenas el ejido obispo vende sus bienes en forma de los pobres. Dándose inmediatamente una intensa actividad pastoral. En él emerge la figura suave del pastor de la comunidad. Más que del teólogo y el polemista. Esa describieron Pablo. Entonces acá ya no tenemos tanto al teólogo o al polemista, sino al pastor. Largos años de monanza. Y la seguridad para la Iglesia cuando... Porque nosotros decimos que termina la persecución al inicio del siglo IV. 311. Pero no fueron 300 años todos los días sin parar de persecución. Y la persecución no era que en todo el imperio. Había momentos de persecución en distintos lugares. Había momentos de paz. Entonces la Iglesia salía, construía. Todo el mundo se pacificaba. Tenía una persecución. Había tenido un largo tiempo de paz. ¿Y eso qué hace? Así que crezca. El aumento de la cantidad siempre afecta a la cantidad. Por eso los vinos tan caros, después son pocos. Porque poca la uva que se utiliza. Entonces, cuando aumenta la calidad, eso también entre los seres vivientes. Hay más mosquitos que hombres. Aumenta la calidad. Aumenta la cantidad, baja la calidad. Esto pasa con el cristianismo. Aumenta el cristiano y baja la calidad. Mantener la calidad cuando es masivo es más difícil. Esto pasó en Cartago. Aumentó la calidad, aumentó la cantidad, bajó la calidad. Así cuando se desencadena una persecución, viene la purificación. Quien queda en pie. La ordena del pedador Decio. Se produjo, esta persecución produjo una gran laceración en el tejido de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Miren, la historia se espledia. A veces es un poco aburrida porque la conducta es infame. Si uno comienza a buscar la vida de Dios. ¿Por qué? Porque el corazón es el hombre. Es muy original, es muy difícil ser original en el pecado. En el amor puede ser porque la fuente es infinita por Dios. En el pecado de la corrupción se fue original. Entonces, ¿qué ocurre? Viene la persecución. Y como la realidad del amor muere, bueno, algunos mueren mal. Otros logran sobrevivir y quedan sin un ojo, sin una mano. Pero otros zafan de otra manera. ¿Cómo? Con la muerte. No, no. ¿Tenían un amigo en la municipalidad? ¿De qué consiguen? Consiguen el libero de haber sacrificado, pero no sacrificaban. Consiguen el certificado de haber sacrificado, o sea, haber echado incienso al Dios. Pero no lo hicieron. Entonces se quedaron. No lo hizo, pero ya fue porque consiguió el certificado de que sí lo hizo. ¿Me explico? Sí. Bueno, el problema es cuando pasa la persecución. Y vuelve toda la normalidad. Dice, bueno, vos hacemos todos amigos de vuelta, vos vamos todos a misa juntos. No. 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 Acá hay que... ¿Ahora qué hacemos? Porque tenemos los laxos, los poseedores de nivelos, que son los certificados o certificados. Más adelante van a tener los apóstoles. Y también lo que... Sobrevivieron confesando la fe. También ellos son un problema. Entonces... Los que sobrevivieron, pero perdieron el loco y fueron... Bueno, sostuvo la gracia de Dios, ¿no? Entonces dice, bueno, ahora no suponía. Al obispo, ¿qué? Al obispo no le pasó nada. Pero yo perdí un hombre, perdí una madre. Entonces comienzan a hacer sube el martillo en la cabeza. Y dice, bueno... Y no, pero vos lo estás sano. Yo... Entonces yo acá fui el que... No hay que decir, está el malo. El obispo es el obispo. Es un problema, ¿no? Pero eso nos ubica en los laxos. Los laxos, ¿qué hacemos? Y es ahí donde hay una gran disputa. Una vez pasada la tempestad, se expone en toda su realidad el problema de readmitir a los cristianos, a la Iglesia, estos que habían logrado mentir. Estos que habían hecho un acto de corrupción. Y se enfrentan de ellos. Uno dice, no. Estos son unos corruptos. En honor de los mártires no podemos admitir. Otros pueden decir, vamos a ver qué podemos hacer. Frente a esta confusión, Cipriano interviene. Interviene decididamente para restablecer la autoridad y la jerarquía del obispo. ¿Por qué? Porque el que había perdido el ojo. Dice, yo perdí el ojo. ¿Y ahora vamos a estar todos en el mismo banco? No. 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 No, no está mal en el banco. Es de fuera. Y yo, por demostrarlo, me falta el lojo contento. Entonces, lo que hay que decir. Acá hay que decidir. Dice lo mismo. Restituye la jerarquía del obispo, cuesta en discusión, por los que habían confesado y habían sobrevivido. Y para dar una solución justa, que es, una penitencia habría permitido a los apóstatas retornar a la iglesia. A los lazos, retornar a la iglesia. Fuera de la cual no hay salvación para la iglesia. Entonces, bueno, los que apostataban, es decir, negaron la fe porque empezaron a apretarnos y negaron. Los que buscaron la solución del nivel o del certificado del amigo en el municipio. Esto tiene que ser penitencia. Y luego la penitencia será restituida. Pero claro, la penitencia no era una María, que no era María. Me quedaba por 10 años vestido de saco en la puerta de la iglesia sin poder entrar. Yo en el mundo de trabajo había vestido de bolsa. La penitencia era penitencia. Prima, entonces, lo que va a primar es la misericordia. Acuérdense que esta temática ya apareció en un escrito del tiempo de los padres apostólicos. Donde aparece por primera vez la temática de la paz y de la penitencia. Es el pastor de Ermas. El pastor de Ermas aparece por primera vez. En el que hacemos con los cristianos que pecan después de los hijos. No han visto los pecados, porque esto vino después. Pero no, muy posteriormente. Los pecados eran pocos. Mataron, los materios. Eran pecados celos. O sea, a gente se consagra la interina. No, no, no. Pensaban. Por nunca. Porque no caían en pecados graves. No. No. La praxis era así. Pero ¿qué pasó? Si se confesó, se bautizó y mató a otro. O fue adulte. Y ahí devuelvo. Ya aparece la praxis de la penitencia. La praxis de la reconciliación. Pero va a ser el sacramento de la reconciliación. Bueno. Siente la línea de la misericordia. En este caso vuelve la línea de la misericordia. Cipriano ilustra esta creciología. ¿No? ¿Por qué? Porque si lo dejamos por la Iglesia no se sabe. Está dentro de la Iglesia. Va a tener un tratado. Un tratado sobre los lapsos y el de la unidad de la Iglesia católica. En el que explica cómo la unidad de la Iglesia se funda sobre la unidad del cuerpo episcopal. En comunión con la sede romana que aprobó a Cipriano. Es decir, Cornelio, el obispo de Roma, aprueba esta medida de Cipriano. Es decir, hagan penitencia y los de la consiga. Pero la historia no es fácil. La vida de la Iglesia no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Hoy se vea la ceremonia para que yo vio aquí hoy, ¿no? La cantidad de obispos que hay en otras ramas que tienen. ¿Obedecen al campo? No. Los obispos que... Porque el último responso... Se juntaron un montón de tíos de una manera muy simpática. ¿Y cantaron el qué? El Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. Esta es la Iglesia que cantó. Una será muy linda esa. Pero esas dos iglesias que viven ustedes. La que rezó el latín y la que rezó el cartón griego. Estas dos iglesias de las cuales estamos hablando, estaban ahí. Por eso la cúpula de San Pedro, ¿ok? Está todo escrita. Todo en Pedro y sobre esta Pedro y sobre esta fe. Está escrita una parte del latín y la otra parte del latín. Cuando... Si son los griegos, son las iglesias católicas. Son los orientales católicos. Están los orientales que están fuera de la Iglesia. Por eso yo sé que el gran equilibrio va a ser cuando la Iglesia de Oriente se una a la Iglesia de Occidente. A la Iglesia latina. Bueno. Entonces, el conflicto con Roma. Cipriani, que había sido bastante correcto, misericordioso, con los laxos, con los apóstoles. No va a ser tan misericordioso en otro caso. Lo mismo de Roma. Esteban. Sostenían que los heréticos. Entonces, tenemos una cosa que es apóstoles. Nos pusieron la mano en el fuego y digo, no creo más que Jesucristo. Los lazos. Vienen contentos que yo no adoré, pero mostré el papelito y no me dijeron nada. Entonces, estos son los heréticos. Los que niegan la libertad. Los bloqueos. Se adhieren a un error. ¿Qué hacemos con esto? Cuando quieren volver. ¿No? ¿Qué hacemos con esto? O sea, por ejemplo, ahora, si viene un evangelista, suponiendo que nació un evangelista, ¿no? Y de pronto, bueno, se quiere convertir. Quiere entrar en la Iglesia católica. La Iglesia medianamente sedia. ¿Qué hace? O un anglicano. O un calvinista. ¿Qué hizo Cipriano? ¿Qué propuso Cipriano? El tema era, si se los admitía o se los bautizaba de vuelta. Esteban sostenía que los heréticos que deseaban estar en la Iglesia no debían ser nuevamente bautizados, siendo suficiente la imposición de la mano para el nombre del Espíritu Santo. Es decir, de confirmación. En cambio, Cipriano hace una actitud mucho más rígida que en el caso de los laxos y en nombre del principio de la absoluta necesidad para la salvación de adherirse completamente a la práctica sacramental y tradicional de la Iglesia decía los debemos bautizar. La tesis que prevalece en la práctica de la Iglesia es la de Esteban, del obispo de Roma. Que es hasta ahora. Si hoy viene alguien del anglicanismo, del calvinismo o de una Iglesia evangelista pero que bautizó el nombre de la Santísima Trinidad y que cree que el Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, nosotros no lo bautizamos. Lo admitimos, es una posión de fe, lo formamos en el credo, lo reconocemos. Cosa que a veces una secta no lo hace. Y si un católico se va, la bautizan después. Pero esa táxis nuestra ya viene del siglo III. La tesis que prevalece es la de Esteban de Roma. Existe un solo bautismo, como pensamos en el credo, instituido por el Jesucristo. Y aquí bautiza. Según la voluntad de Cristo, bautiza de forma válida. El tema en cuestión es el de la modalidad, va a venir un tema de la modalidad del primado de Roma. Que esto todavía no está legislado. ¿Cuál es la autoridad, la jurisdicción del Obispo de Roma? Esto va a llevar mucho tiempo hasta llegar a lo que es hoy para Occidente. El Oriente mantiene otra praxis con respecto a Roma. Inclusive en la Iglesia Católica Oriental. Si el Obispo, el Oriente no lo elige el Papa. Lo elige el sínodo. Y el Papa le da la comunión, lo asume, lo reconoce como viejo. El primado en sí no está en discusión. El problema es la extensión, la conexión. Esteba obra bien, pero en esta gran disputa entre Esteba y Cipriano, ¿qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer también un problema de una constante. ¿Qué es? Por un lado el peligro de los particularísimos. Las iglesias locales, que hacen todo el particularismo y desconocen a Roma. Pero por otro lado, el autoritarismo, que puede venir de Roma. Por eso se decía que en el siglo XVI o en otras épocas, Roma, más que evangelizar, romanizar, porque imponía una virtud. Sobre todo cuando se evangelizó China, o los ritos malvares en la India, tardó muchísimo en reconocerse, ¿no? Otros ritos, otro modo de rezar, otro modo de vestir. ¿Recuerdas el Padre Ricci? Cuando fue a China, se lo vimos. Cuando fue a China, dijo, ¿de qué me he visto? De negro no, porque es un color despreciable. ¿De qué me he visto? ¿Y el Padre? Padre Ricci. Es un jesuita del siglo XVI. El primero que llega a China. Y bueno, me he visto de mandarín. Me dejó la coleta. Cuando llegó, no sé, después de 5 años a estar en Roma, mandó a sacarse la coleta y vestirse el día. Se faltó esa flexibilización. ¿Qué? La tuvimos en América, pero ¿por qué? Porque no dependíamos de Roma. Dependíamos de España. Y a pesar de todo, acá se pudo rezar el guaraní, se pudo hacer gaticismo en guaraní, y se pudo... mucho más flexible era esta España, que salía de la Edad Media recién, porque acababan de echar el último moro, que, en este caso, Roma. ¿En este caso España sí dependía de Roma? No. No. Sí, dependía de Roma, pero tenía el patronato, el patronato religio, ¿no? Que ya... Primero estaba el patronato español, después el patronato de India, por el cual la Iglesia, la corona, asumía la responsabilidad de sostener toda la evangelización, pero proponía a ellos los obispos. ¿Por qué? Los reyes proponían los obispos. ¿Los reyes proponían? Por eso tuvimos obispos santos en América, porque mandaban lo mejor de lo mejor, proponían lo mejor de lo mejor. Sí. Por otro lado, al obispo Trejo, o... Sí. o... todos los obispos de... que estuvimos en América. Pero ellos también expulsaron a la presita. ¿Cómo? No, pero esos eran los sáufres, esos eran los borbones. Eran los... Que vinieron de Francia. Sí. Solo por... Porque los borbones habían fallado. Bueno. Pero eso es un juicio personal, eso no por borrame. Este... Estos eran los borbones. No fueron los sáufres. El Papa reconocía la autoridad de... Entonces el Papa... Pero eso llegó hasta nosotros. El patronato, cuando nos independizamos, dijeron, nosotros somos el de los patronatos, por lo tanto, los obispos no vamos a elegir nosotros. Y yo hasta una niña. Sí. La terna la sentaba al Senado. Esto hasta hace poco. Por eso, después se hizo ese convenio, que alegremente se rompió. No sé qué va a pasar. ¿Y actualmente? No, sí. No, no. Actualmente... Lo mismo lo elige rojo. Evidentemente, en forma secreta, se le comunica al gobierno si hay algún problema. ¿No? Lo que no lo contesta, bueno, chao. Pero no lo elige a partir de una terna que presenta el Senado, sino una terna que presenta la provincia eclesiástica. No era la Nunciatura, pero la Iglesia era la que presenta la terna. No era el hecho de que van a dar una plata a la verdad. No sé. No sé. No sé. Entonces, este es un poco el problema que tenemos de este particularismo por un lado y este posible autoritarismo por otro. Por eso, el primario, el siglo, está en discusión, su extensión, pero está en la gran disputa que se puede entregar el peligro del particularismo por una parte, el autoritarismo por otra. Lo terminamos tratando de recapitular el pensamiento cristiano del siglo III. Dos palabras para recapitular. La Teología Occidental es nueva, latina y jurídica, con tendencia filosófica histórica. La Oriental permanece vieja, griega, mística y platónica. Eso está en el día de hoy. Oriente es mucho más místico, tiene la liturgia misma. Por lo tanto, una mayor influencia platónica del punto de vista filosófico, subraya la trascendencia ni siquiera, y no tanto la encarnación. Occidente subraya la encarnación, el misterio de la encarnación. Por eso nuestra piedad es cristo-céntrica y no trinitaria, mientras que Oriente no es cristo-céntrico, no es trinitaria. Por eso se llevan a ver a veces llevan tres velas que se unen. Tiene un montón de signos donde se sufre la trascendencia. Bueno, esto es un poco la liturgia. La dios es, si quieren, más desordenada. La nuestra es mucho más marcada por lo jurídico, por el código de derecho romano, mucho más exacta. Ahora, bueno, un poco más. Pero piensen que antes del chingolo a China no se podían separar los brazos del hombro. No se podían separar los dedos después de la consagración. Tenían que abrir el sagrado y así, no sé cómo abriría, ¿no? Nadie podía tocar el cáliz, entraba el cura con el cáliz. A veces fue cuando nos separábamos por otro lado, pero marcaba así mucho por él. Después llegamos a las niñas. Bueno, entonces, no todos son... Entonces, quedamos que estas son las notas que marcan el pensamiento cristiano en el siglo III. La disputa entre Cipriano y Esteban la soluciona al modo de Dios, los dos mueren Márquez. Cipriano muere Márquez en 258 durante la persecución de Valeriano, que fue la novena, Esteban fue derollado en la silla, en la sede, en la catacumba de Calixto, el 2 de agosto del 57. Un poco lo que decía Agustín. Si esta viña es fecunda, había algo que jodar, el Padre Celestial lo prolifica con el mal. ¿Certuriano no? ¿Certuriano no? ¿Certuriano no? No, no, fuera de la cristianía. Fuera de la iglesia católica. Y acá terminamos, pero entramos en la segunda parte de todo lo que vimos, que es ese giro de 180 grados que llamamos la suelta, la gran vuelta constantiniana, cuando Constantino con un edicto, que es un edicto de tolerancia, no es que la iglesia va a ser iglesia del imperio, el imperio no es cristiano, el imperio tolera la iglesia católica. La mamá del imperador era ya bautizada, el imperador no Constantino. Pero puedo decir que allí se terminan las persecuciones y comienza poco a poco el imperio a ser bautizado, hasta llegar a ser imperio cristiano.